Nos conectamos en Cali con Eduardo Manzano. ¿Qué dicen, Eduardo, quienes pertenecen a Café Salud? Mónica, muy buenas tardes. Pues algunos de ellos han denunciado deficiencias en el servicio y por eso tienen incertidumbre frente a lo que pueda pasar con ellos debido a la cantidad de gente que es trasladada, a pesar de que van a utilizar los mismos centros asistenciales donde eran atendidos los pacientes de SaludCop. Están a la expectativa y quiero mostrarles una imagen muy diciente y es esta. En este momento están siendo borrados físicamente los avisos de SaludCop en esta clínica Cali Norte que funcionó como tal durante muchos años. Ya se está quitando, se han retirado las letras y está siendo tapado el aviso para ser pintado de blanco y poner allí los avisos de Café Salud. Escuchemos algunos de los testimonios, veamos algunos de los testimonios de las personas que están afiliadas a Café Salud y otras a SaludCop. Este hombre padece VIH, hepatitis B y toxoplasmosis y aunque una tutela ordena brindarle el tratamiento adecuado e incluso valorarlo para una eventual pensión por invalidez, desde mayo lucha para que lo atiendan en esta clínica del norte de Cali. No se explica cómo Café Salud, a donde está afiliado, va a recibir a los afiliados a SaludCop. Si estamos en malas condiciones y con más pacientes, esto no va a nada. Realmente los pacientes se le están muriendo en las manos. Marta Almanza también perteneció a Café Salud, que será el destino de los afiliados a SaludCop. Yo ya tuve servicio en Café Salud alguna vez y es muy malo la atención allá. Por su parte, quienes están afiliados a la liquidada SaludCop cuentan su drama, como Fanny González, cuyo padre permanece hospitalizado. En la droguería no hay absolutamente nada. Y los alimentos ya le dieron que salida, supuestamente ya le dieron salida y no hay tampoco alimento. Ellos esperan que el cambio valga la pena. Que mejore tanto para uno como para los demás usuarios. Si de pronto estando con Café Salud cambia la atención. Hasta ahora que he tenido atención de SaludCop me ha parecido bueno. La otra cara de la moneda es la de los empleados de la liquidada EPS. Un grupo de los empleados con mayor antigüedad posee acciones de la entidad y según voceros que pidieron el anonimato, señalan que aún no les han definido su situación. Mientras ustedes observan esa imagen de la eliminación de los avisos de SaludCop en esta clínica, que es la principal de esta entidad, para darle paso a los de Café Salud, les cuento también que los empleados médicos nos han dicho, Extracámara, que ellos hace mes y medio aproximadamente firmaron un contrato nuevo con una entidad que también pertenece al grupo. Les han dicho que les van a respetar la antigüedad, que les van a hacer una nivelación salarial y que van a tener mejores condiciones. Ellos esperan que esto se cumpla. Información en Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.